Bueno, Dardo, se dio el gran objetivo, te cantaban recién, contame cómo vivís este momento. Bueno, es algo muy lindo que un grupo te cante así por vos. La verdad que estamos entrenando el 15 de enero, muy temprano para los dos torneos. Pudimos conseguir los dos torneos, es mucho sacrificio. Y que te agradezcan así, y más en el momento mío, que hoy capaz que no me toca jugar mucho. Y de donde me toque siempre estuve con la mejor, apoyando al grupo. Así que yo creo que debe ser por eso que los chicos recién me gritaban a mí. Bueno, vos sos un experimentado en esta liga, se están acercando muchos pibes que seguramente te tienen como referente. Es lindo también, esta es otra etapa, ¿no?, de tu carrera. La verdad que sí, cambia mucho porque yo ya tengo 34 años. Y hoy el Pitu, que entró en el segundo tiempo, y Facu Paulette, que también juega titulada, tienen 20 años. Le llevo 14 años, así que yo ya estoy en medio para el retiro. Así que nada, es bueno que lleguen estos chicos así para tratar de enseñarles y dejarles lo mejor de uno. Para que ellos puedan seguir y progresar y que les vaya bien en el proyecto del fútbol. Bueno, ya desde el predio, también de los logros deportivos, San Lorenzo ha crecido muchísimo en los últimos años. ¿Crees que es uno de los equipos más importantes de la liga actualmente? Sí, yo creo que hoy rotundamente es un sí. Y me animo a decir que está a la altura de... Se puede decir que hoy es un club, un equipo grande de la liga. Bueno, contame a quién se lo dedica. Principalmente para el viejo Nino, que hoy ya no está, está en el cielo. Se lo dedicamos a él, a Alfredo. Que están de... cuando lo sacaron de allá del predio, de 505. La pelearon, la pelearon, la pelearon, tuvieron juicio. No ganaron, tuvieron muchos líos ahí en el medio. Y pudieron levantar otro predio, que es ahí en 485 y 6. Y más que nada es para ellos, porque de un predio lo sacaron mal. Se rompieron el lomo para que nosotros podamos disfrutar en otro predio. Y bueno, más que nada es para ellos. Y principalmente para mi mujer, que en este momento que no me toca jugar, a mí me duele. Pero bueno, los quilombos, los problemas, van todos, me hace psicóloga. Así que, más que nada también para mi mujer. Bueno, ¿sabe que Nino está emocionado, no? Desde el cielo con ustedes. Esperemos que sí, yo creo que sí, está muy emocionado. Bueno, gracias y a festejar. Muchas gracias a ustedes.